¡Hola cabros! ¿Cómo están? Y sé, sé que no me están viendo, lo sé, lo entiendo gente, sé que no me pueden ver He quedado con una cara gente, ando con pijama con toda la cosa y yo quiero subir este video lo antes posible Así que no me van a ver la que hay Ya pero nada gente, lo que pasa es que Fortnite acaba de dar un camuflaje y tú dirás ¿Cómo? ¿Cuál camuflaje ha dado? Ah también, por si están viendo que alguien juega bien de fondo, no soy yo, sino que es la personita de FaceSway Le grabé, le robé un video a FaceSway así que gente me van a perdonar, lo sé, lo sé, soy un ladrón Baneenme, quítenme el canal, desmoneticenlo Nada, pero yo creo que FaceSway no se va a enojar, yo creo eso gente, puede ser, puede ser Pero nada gente, lo que les vengo a traer hoy es que Fortnite tiene un camuflaje que es el que están viendo en pantalla Que está buenísimo, está muy bonito, yo lo quiero, lo quiero, ¿tú lo quieres? Pues ¿Cómo te puedo tener Chris? Pues suscribiéndote y uniéndote al canal, nada mentira gente Tienen que poner este código en pantalla y van a Epic Games canjear Y ahí lo van a canjear, obviamente con su inicio de sesión de Epic Y lo van a poder tener, es que gente, es demasiado fácil, es muy fácil Total que ahí lo canjean el código que está apareciendo en pantalla y lo van a poder tener Así que nada gente, me gustaría que me siguieran en todas las redes sociales como lo son Instagram, Twitch, que ahí haga los streams donde sacamos este videito de hoy Twitter, TikTok, porque en TikTok subo a veces clips de Fortnite, necesito ideas gente, necesito ideas Así que si me quieren dar unas ideitas para subir videos, me dicen, me las ponen ahí en los comentarios Y puedo subirla a TikTok, ¿no? Así que nada cabros, saludos para todos los miembros Mañana los voy a saludar Y también gente, hoy jugamos con miembros En este video, así que a este miembro hermano Es lo mejor que hay Y nada, vamos gente, con este video Usen el código de ChrisPit1 para mejorar la calidad del canal Es verdad cabroso, se agradece Galeta Y este hijo de su madre me va a matar Hoy día gané una partida de verdad, así ya Suscríbanse en Twitch, puta se agradece ¿Por qué no pones una barra de donaciones? Igual estaría bueno poner una, pero no sé Ahí ven ustedes si quieren que ponga una, pero Ya vamos a ganar Oye gente, mañana me voy a cortar el pelo Por eso me puse esto, porque soy terrible Como soy terrible y feo cuando me quese el pelo Lo tengo así y bien facherito con degradado a los lados Y obviamente igual me veo feo, pero no tanto, puero hermano Aguante el sech, aguante el sech Oye Cris, me compré la cirada con tu code Eh, mire, se agradece, se me disto Saludito ahí gente, recuerda usar el code de ChrisPit1 en la tienda ¿Recuerdan gente que yo tolo directo y decía Mira, me voy a comprar esta skin Y al fin la tenemos por acá, loco Me siento feliz Soy una persona completamente diferente Porque uso el code de ChrisPit1 Voy a ir yendo a un tipo de tener una pándola gente La mejor escopeta del juego Y yo aquí sin, sin, sin escopeta loco No, me voy a ir de acá Una escopeta, una escopeta De la vamos a agarrar rápido ¿Saben qué gente? Y me voy a ir de acá No quiero jugar con gente campera Más encima viene zona Pero bueno, vamos gente Si se puede ganar Le hay que agarrar la movileta Y en ese La idea sería solo jugar arena Porque no quiero jugar los modos de partida pública Porque no me, no me gustan Me gusta el modo de salen fantasma y tal Eso me aburre He jugado todas las partidas en la arena gente Vale, buena Va a ir de frente Y no me dais la bala Que son malos, tipo Usted es malo, compa No Dale No me dio la bala ¿Cómo? Juega en control Y no dais una Dale Ay, ahí me la dio Que soy gobierno Ay Ay, que era malo Era muy malo, ¿eh? Era muy malo, ¿eh? Era pura skin el compa, ¿eh? Todos tienen No, no, no No, no Mira, no luteé nada No luteé nada del tipo Ah, que tiene el PAM No me la creo Vale, hay que mostrar que yo sé construir Ojo Igual es malo, ¿eh? Igual no se ve tan bueno Dale Mira, mira, este es el de la PAM Este es el de la PAM Este es el de la PAM Dale No ¿Por qué bajé? ¿Por qué bajé? No quiero cortar la pija A ver dónde está Oh, oh, oh El hacker El hacker No, dale Dale, dale Mira si equivoco ahí No Dale Lo matamos Vamos Buen ardo Buen ardo Buen ardo Me voy a llevar eso Quiero pump Quiero pump ¿Son siete? ¿Tiene siete de estas? Ahí tiene PAM también Ay, ¿todos tienen PAM en estas partidas? ¿Qué pasa? Encima tiene cristal ¿Qué va el compa? Dale Dale Seguimos subiendo Lo van a botar No tengo más mats No, ¿por qué no le di? What the fuck Eh, pero ¿cómo me da el escopetazo? Hermano, es macaco Macaquillo Macaquillo fijo, ¿ah? Los van a botar Los van a botar ¿Qué hacemos acá, loco? ¿Por qué estamos tan arriba? Andate, loco ¿Cómo seguís construyendo? No estamos jugando creativo No, me iba a matar, obviamente Tenía pura pinta de macaco este, loco Remata para que te curen No Oh, tiene la misma skin de nosotros Cuidado Hay gente todavía o se fueron? Ah, todavía están rompiendo el árbol No veo ali uno ¿Dónde está el otro? El otro no lo veo Muerto Es uno solo, creo No te espamean, yo voy Igual voy Cuidado viene otro Uno le disparé que soy malo Arranquemos no, arranquemos no Vamos, no va, vamos, no va Vamos, no va Igual Vamos, no va Retirada, retirada Ese compa está muerto No 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 Tengo que aprovechar Dale cuidado Que están espameando de al lado No Ya vi Ya vi Ya vi Ya me di cuenta que están con el espalda Ah, la espalda Quien Ya vi No Me da mucho No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!